Italia es uno de los países con mayor historia, con reconocidas obras arquitectónicas y literarias, pero que tiene un pasado gris. Luego de la Primera Guerra Mundial, Italia queda destruida totalmente y llena de extrema pobreza. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Italia seguía siendo un país agrícola y aún pobre, y que luego, en 1951, experimentó un crecimiento en su economía. Sin embargo, muchas personas huyeron de este país, así como en otros países europeos, luego de la posguerra, y llegaron a países que le abrieron las puertas tal como es Venezuela. El día de hoy nos acompaña Domenico Mofa, quien nos contará anécdotas de su llegada en Venezuela, así como sus vivencias en su país de origen. Dime en 1992, 9 soles, para la más cabrosa vida que se hacía yo. En el tiempo de guerra, que yo no pasé más negra que el de un 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 de. mi familia fue negra completamente. Eran ocho pesos en la casa. Mi bebé se murió el daño más del 5 y quedan ocho muchachos, sin protección familiar prácticamente. Tuve un primo que estuve como cuatro años, no me acuerdo ni tres o cuatro años en la guerra. Se terminó la guerra y él se encontraba, no sé, cerca de Rusia, por allá, no sé, no me acuerdo después. Y se tuvo que venir por los campos para que no lo descubrieran regresándose en mi pueblo, que son miles y miles y miles de kilómetros, no es un que yo no tenía, puro a pie, con dos, con un esto. Y esa fue la impresión más grande que yo tuve. Y este era el hambre completamente oscuro, no había nada. Mi papá, mi afuera, una vez tuve de salir de mi pueblo, a buscar un kilo de sal para meterle la comida porque no había ni sal nada. El pan era de, de maíz, que se hacía como una torta. Y la pastivamos entre todos, los muchachos. Esa era la comida. No más quise como la dexpa, pero ahí era. Yo llegué aquí, me visité con él. Cuando llegué, me trató todo el mundo bien. Lo que no me gustó tanto es que me llamaban portugués, pero yo no era portugués. Eso sí es verdad, yo no era portugués, pero todo el mundo le decía aquí portugués. La persona de Venezuela es una bella persona, la tierra mucho mejor todavía.